Nuestra historia, la historia del territorio, la vida cotidiana de nuestros antepasados, sus costumbres y tradiciones. Espacio de historia en cadena servitoria. Seguimos adelante. Nuestro recorrido por los seis vídeos con historia de nuestra ciudad. Y después de hablar el mes pasado sobre el Palacio Escoriaza Esquivel, este mes nos vamos a marchar al centro de la ciudad para poner el foco en la historia sobre la construcción, usos, historia, valga la redundancia, de la Plaza Nueva y los Suarquillos. Una plaza que tardó más de diez años en terminarse entre 1781 y 1791. Comenzamos mes de diciembre y como cada primer martes de cada mes nos vamos a hablar de historia. En este caso con nuestro serial Edificios con Historia y lo vamos a hacer de la mano de quien, si no, de nuestro arqueólogo favorito Isma García Guardián. Muy buenos días. Hola John, ¿cómo estás? Que te has venido hasta aquí, hasta los estudios de cadena servitoria, al igual que el mes pasado, para hablarnos de un lugar que tenemos bien cerquita. De hecho, nos queda más cerca que si hubiésemos estado en tu estudio habitual. Totalmente. Cierto. Pues vamos a hablar de ese conjunto que conforman lo que es la Plaza Nueva y los Arquillos, que son dos edificios, bueno, son tres edificios en realidad que se construyeron como en la misma época, más o menos. Probablemente es el punto neurálgico de nuestra ciudad en el que se queda en el centro cuando dices, voy a Vitoria, o yo me acuerdo cuando eras chico, oye, bajamos a Vitoria. Es que ibas a la Plaza Nueva. Sí, 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 la Plaza Nueva que, bueno, precisamente si depende en qué época tuvieses que hacer la quedada, pues no hablaríamos de Plaza Nueva porque una de las primeras cosas que quería comentarte es que esta plaza, igual como buena parte de nuestra audiencia ya sabe, ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia, ¿no? Podemos comentar algunos, ¿no? Obviamente el oficial es Plaza de España. Ese es el nombre oficial. Eso te iba a decir, ahora tiene esos dos nombres, ¿no? Depende quién lo usó o quién quiera usarlo. El oficial es la Plaza de España. Plaza de España. Plaza de España. El de uso, digamos, que muchos, yo por lo menos es el que uso, es el de Plaza Nueva. Y el de Plaza Nueva también es, en cierto sentido, el original, porque cuando recién se construyó, ese gran espacio donde se construyó, se dividió como en dos plazas. La Plaza Vieja, que sería nuestra actual Plaza de la Virgen Blanca, y por oposición a la Plaza Vieja, se denominó Plaza Nueva a lo que recién se había construido en esa época, que es esta plaza de la que hablamos como Plaza Nueva. Pero luego ha tenido otros nombres. Hacia el año 1820 se la denominó Plaza de la Constitución, en conmemoración de la Pepa, de la Constitución de 1812. Un siglo después, se la rebautizó como Plaza de Alfonso XIII, allá por el año 1927. Pero luego, pues, ha sido denominada como Plaza de la República, en tiempos de la República, y, bueno, fue después ya, en tiempos ya, digamos, del franquismo, que ya recibió esta denominación de Plaza de España, que es un poco la que se mantiene oficialmente. Es la que se ha ido quedando a lo largo de los tiempos. ¿Se construyó primero esta ola de Salamanca? Yo creo que la de Salamanca fue antes. Te pregunto esto, porque cuenta la leyenda de las habladurías allá en Salamanca, que la Plaza de Vitoria quería ser una cierta réplica a la Plaza Mayor de Salamanca. Sí, de hecho, cuando se estuvo, se le encargó el proyecto a Olaguibel para la realización de la plaza, un poco se manejaron diversos, digamos, modelos, edificios ya construidos, y uno de los ejemplos que se tomó fue el de la Plaza de Salamanca, aunque luego, al final, en realidad ha sido bastante distinta a nivel estilístico. Aquella es como más, un estilo más barroco, y este es más clasicista, más neoclásico, si quieres. Entonces es un poco, digamos, diferente, pero sí, sí que hay una relación, digamos. Sí, la estética más o menos es parecida, con esos arcos interiores en los que aparecen algunos de los bustos de la historia. Por cierto, ahora que hablas de los arcos, un detallito que se me ha olvidado con los nombres, y es curioso. Todo el mundo conoce la denominación de los arquillos, pero igual lo que la gente no controla tanto es que los arquillos es, en realidad, porque otra de las denominaciones que se le daba coloquialmente entre la gente a la Plaza Nueva era la Plaza de los Arcos, porque eran arcos grandes. Los arcos grandes eran los de la Plaza Nueva, y los otros edificios se quedaron con los arquillos porque eran arcos mucho más pequeñitos. Un poco más chiquitines. Y es muy curioso que no se ha conservado, no ha llegado a la actualidad esta denominación, vamos a decir, popular de la Plaza Nueva, y sin embargo sí que ha llegado la denominación popular de los arquillos, que aún los seguimos denominando igual, ¿no? ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque la gente tomaba... Eran lugares que se utilizaban muy a menudo como plaza de mercado, y siempre una cosa son los nombres que ponga el ayuntamiento oficialmente, y otras cosas son las denominaciones que pone la gente por el uso. Como cierto monumento que hay allí cerca de la Plaza de la Virgen Blanca, que todos conocemos por el coño y es la mirada. Sí, o bueno, en esa misma zona el mentirón. El mentirón no es una denominación que... Esa zona del mentirón no es una denominación que haya puesto ningún ayuntamiento. Es la gente que tendría a juntarse allí y a contarse un poco las novedades que había, ¿no? Y de ahí mentirón. Pues un poco es lo que pasó con los arquillos y esa denominación hoy ya perdida de la Plaza de los Arcos, que correspondía, digamos, con la Plaza Nueva que conocemos hoy día. Cuéntame más en tres hijos de esta zona, de los arquillos y de la plaza. Obviamente, para hablar de esta plaza, uno de los grandes nombres de los que hay que hablar es de su constructor o de su diseñador, vamos a decir, ¿no? Que fue este arquitecto con tanto renombre en nuestra ciudad que ha servido para denominar una calle de más que está contigua a la Plaza Nueva, que es, hablamos del arquitecto justo Antonio de Olaguibe. Su historia se rastrea fácilmente, ya viene de una familia de constructores de una cierta estirpe, aunque su padre, como trabajaba también en la construcción, y era, vamos a decir, Rafael de Olaguibe, se llamaba. Vivían todos ellos en la calle Pintorería, que fue donde, la primera vecindad de la calle Pintorería, que fue donde nació Olaguibe. Y, bueno, pues su padre fue, vamos a decir, trabajaba más de albañil, digamos que más como capataz, y aparece muy a menudo en la documentación trabajando en las iglesias de San Miguel, en las iglesias de, en la iglesia, en la catedral, está trabajando muchas veces, de tal forma que digamos que a nuestro amigo justo Antonio de Olaguibe ya le viene algo de estirpe. Sus padres le apuntaron enseguida a la escuela gratuita de dibujo de la Sociedad Vascongada de Amigos del País, que el otro día, no sé si recordarás, pero algo hablamos de ella, porque estuvo cita, su lugar lo tuvo precisamente en el Palacio Escórez Esquivel, que era donde se juntaba la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, y donde tuvo la primera escuela gratuita de dibujo. De hecho, se me ocurrió continuar nuestro recorrido por los edificios con historia en Vitoria, con la Plaza Nueva, precisamente por esta conexión. Ese hilo. Exacto. Y, bueno, luego al final parecía que, como justo Antonio de Olaguibe, en su trayectoria o en su experiencia aquí en la escuela de dibujo, como que fue buen alumno y parecía que apuntaba maneras, pues le enviaron a estudiar a Madrid, por eso, digamos, dentro de Vitoria constituye un hito para la época, porque se formó como arquitecto en la Academia de San Fernando, donde conoció a los arquitectos más importantes de la época, como Ventura Rodríguez, como otros arquitectos de la época, que han hecho, bueno, pues que hicieron tantas obras en otros lugares del país, y que, bueno, pues luego al final, él volvió, de alguna forma, justo Antonio, a su casa, que es donde ha desarrollado la mayor parte de los trabajos, y, bueno, ya ha dejado toda esa huella, y entre ellas, pues el proyecto de la Plaza Nueva, que conocemos. ¿Proyecto de la Plaza Nueva y de los arquillos, cómo decirte? Claro, lo que sucede es que aquí tendríamos que diferenciar un poco, al hablar de los arquillos y de la Plaza Nueva, habría que diferenciar la idea de autor del diseño de la planificación y autor material o promotor de la construcción, ¿no? Sí, en el caso de la Plaza Nueva, bueno, tenemos que hacernos un poco idea de cuál es la fotografía previa a la construcción de estos edificios, de los arquillos y de la Plaza Nueva. Por el sur, Vitoria, tú entrabas, digamos, hoy, por donde está el mentirón, había un portal de la muralla, por ahí cerraba la muralla, y era el portal de Castilla, ¿no? Y tú justo cruzabas ese portal de la muralla, y a lo que accedías es una especie de gran espacio abierto, un gran espacio anfiteatro, que estaba completamente libre, es decir, vamos a decir, una esplanada, aunque sería más bien en pendiente, una pendiente que bajaba, igual, de la Iglesia de San Miguel, de la Iglesia de San Vicente, ¿no? Pero que sería un espacio muy amplio y muy despejado. Y que para lo que servía habitualmente es para celebrar los mercados. ¿Qué sucede? Que llevamos a la altura del siglo XVIII, bueno, ya se quiere hacer, digamos, una evolución urbanística importante en la ciudad, que denote un poco su modernidad, que esté un poco más de acuerdo con lo que pide la oligarquía o las noblezas gobernantes en ese momento, la vascongada de amigos de país, los ilustrados y las ilustradas, ¿no? Pues, y entonces ya el marqués de la Alameda, Ramón María de Urbina, que era el alcalde en aquel momento, ya empieza a darle vueltas conjuntamente con sus consejeros a... Hay que hacer algo. Hay que hacer algo con esta plaza, porque, ¿no? Hay que renovarse, ¿no? Se queda demasiado espeja. Entonces encargan el proyecto, encargan al proyecto a justo Antonio de la Iglesia. Y entonces él es el que, digamos, está claro, es el que está detrás de toda la idea de diseño, ¿no? De lo que es la Plaza Nueva y lo que es los arquillos. Y en el caso de la Plaza Nueva también está detrás, digamos, de la propia construcción. Es decir, es el que en gran medida dirige las obras. Pero no así en el caso de los arquillos. En el caso de los arquillos es distinto. Los promotores son otras personas, aunque realmente todo responde, digamos, a esa idea seminal o primigenia que fue la que propuso Olaguibel cuando le pidieron diseña esta plaza. Lo pinta un poquito todo en los planos. Es justo Antonio de Olaguibel. Lo pertrecha todo ahí en sus papeles. Y si te parece, Isma, ahora comenzamos con la construcción. Ya tenemos todo pintado, ya tenemos los planos, el gran espacio libre. Y me estoy imaginando a constructores, al que pone la pasta, que es el que tiene que estar siempre. Y ya también a justo Antonio de Olaguibel diciendo, Por aquí se pone no sé qué, por allá se pone no sé qué. Y allí me colocas una fuente, un edificio. Más o menos esta es la foto. Sí, sí. Lo que sucede es que, como estamos bastante acostumbrados en Vitoria, yo creo que hay ciertos proyectos que se demoran a lo largo del tiempo. No, no, qué va. Surgen problemas, surgen desacuerdos incluso políticos. Y las obras, o de repente faltan recursos económicos para continuar con las obras iniciadas, ¿no? No conozco, Isma, en todos mis 39 años de vida a un proyecto que hayan dicho, se termina en no sé qué fecha, y si hay empecé, se haya terminado esa fecha. Sí, yo... O haya costado lo que hayan dicho al principio. Pues hombre, una cosa que podemos decir es que a lo largo de la historia, al menos en el caso de Vitoria, esto es algo... Esto es cíclico, ¿no? Esto es cíclico que ha pasado en prácticamente casi todos los proyectos. Si nos vamos hasta la Edad Media y nos venimos para aquí, pues siempre ha pasado. Pero bueno, en el caso de esta plaza, pues hablábamos del proyecto que tenía aquí el alcalde, el Marqués de la Alameda, que está promoviendo todo esto. Los problemas surgen al principio ya de primeras que es... Bueno, parece que los que están bastante detrás de que se construya este edificio son una serie de mercaderes, gente de la nobleza, de la alta burguesía, que comercia al por mayor y que necesita unos edificios modernos a partir de los cuales desarrollar su actividad comercial. Las viejas calles de la Vitoria Medieval ya no les sirven, son estrechas, los carruajes no pueden entrar, esos carruajes grandes ya de... Ya lo veíamos el año pasado, con ese carruaje en el que iba comiéndose poquito a poco algunas de las esquinas. En efecto. Entonces, al final, lo que sucede es que necesitan estos nuevos espacios, estos nuevos edificios. Y entonces esta gente está... Estos comerciantes están dispuestos a poner la pasta, pero enseguida, ya, inmediatamente. Bueno. Entonces... Estamos hablando de una Vitoria, siglo XVIII, en las que, evidentemente, era cruce de caminos que venía siendo a lo largo de toda la historia, y uno de los puntos importantes de la península. Por supuesto. Tú piensas que en la ruta Madrid-Irún, Vitoria estaba como está, en un punto de paso, entonces el comercio, el flujo comercial siempre es muy fuerte, ¿no? Claro. Entonces, los comerciantes en Vitoria, no solo vitorianos, sino gente que viene de otras zonas, gente que viene de Castilla, gente francesa, gente que viene de Francia y se asienta aquí, establece sus comercios. Hay mucho trají, digamos, ¿no? Bueno, pues está el interés en construir estos edificios que, en gran medida, la plaza, los edificios de la plaza, van a servir sobre todo como van a ser edificios comerciales. Pero hay un problema legal. El problema legal es el siguiente. ¿Está este espacio fuera o dentro de las murallas? Porque era una cosa que en aquella época parece que no estaba de todo claro. Es decir, para unos ese espacio estaba fuera de las murallas porque las murallas importantes las consideraban que eran las grandes murallas del casco viejo en la zona ya de San Miguel, San Vicente o en las entradas de la correría, zapatería, herrería. Pero había otra pequeña murallita que iba, desde donde ahí sería el mentirón, hemos hablado antes del portal de Castilla, pero había luego, la muralla seguiría, digamos, hasta lo que hoy es la plaza de los fueros, que en su arranque tenía ahí otro portal, el portal de barreras. Había una pequeña murallita, una murallita que defensivamente no servía para tanto, pero que tenía una función, digamos, como aduana. Entonces, ya sabes que todo este tema de las aduanas es importante para el tema del comercio. Entonces, el problema legal es los que utilicemos esta plaza comercial, estos nuevos edificios, tendremos que pagar los impuestos antes de o después de. Esto era importante porque iba a afectar mucho a su actividad. Iba a afectar mucho a su actividad y dependiendo, en este caso, si se pagaban antes o después esos impuestos, pues te llevaría a tener que pagar más o menos, ¿no? Efectivamente. Depende del material con el que sacases o lo que vendieses dentro. En definitiva, todos estos comerciantes, como no tuviesen solucionado previamente este problema y no les garantizasen que iban a estar en una zona libre de impuestos, vamos a decir, no iban a estar dispuestos a poner la pasta para construir el edificio. Este fue un primer gran problema que hubo que solucionar, pero se solucionó, al final, favorablemente a los comerciantes. Además de esos problemas legales, ¿qué les pasaba? Bueno, pues que todo este terreno, como bien sabemos, es un espacio que se encuentra en pendiente, ¿no? Si nosotros nos colocamos ahí, más o menos, en donde está la zona del Mentirón y miramos hacia San Miguel, pues vemos que ahí la plaza hace cuesta, ¿no? Pues toda esa cuesta... ¿Qué tiene que bajar Celedón por ahí? Efectivamente. Pues toda esa cuesta, al final, no la vemos en la Plaza Nueva. Cuando entramos, la Plaza Nueva está perfectamente planita, perfectamente llaneada y nivelada, ¿no? Pues claro, para que eso estuviese a nivel, previamente hay que hacer unas grandes y importantes obras de desmonte, de ir, ya no solo quitar la tierra, sino excavar la pura roca, que es la que constituye, digamos, la base de la colina donde se asienta la propia Gastein, ¿no? Y entonces este fue un problema también que hubo que superar, importante, en un primer momento, porque ya no solo que, vamos, entonces se excavaba con pico y pala, no había máquinas. Pico y pala, y luego también estaba el tema de las filtraciones, el agua y todos estos temas que eran problemáticos. Sí, porque si el tiempo que tenemos ahora era todavía más acuciante en la antigüedad, ¿no? Hace siglos, todavía llovía más, todavía nevaba más, todavía hacía más calor los meses que tenía que hacer calor. Efectivamente, y como en aquella época no eran tontos, no eran tontas, vamos a decir, empezaban, empezaron, cuando se pusieron ya a construir, empezaron por la parte más fácil. Y es un poco curioso cómo se produjo el orden de intervención en los distintos edificios. Como antes comentábamos, las obras comenzaron en el año 1781. Pero lo que empezó a construirse fueron, vamos a decir, si la plaza tiene como cuatro partes, cuatro lados, ¿no? Sí. Empezaron a construir los tres lados, empezaron a construir los tres lados que no son el ayuntamiento, por entendernos, ¿no? Quedaba abierto hacia el casco viejo. Exactamente, porque esa parte era donde iba a haber que hacer las obras de desmonte más importantes. Se podían empezar las obras por los otros tres lados. Y por los otros tres lados se empezaron y, de hecho, se acabaron, se estuvo como dos años construyendo, se acabaron ya más o menos las obras en 1783. Entonces, en dos años hay que imaginar que la plaza estaría, pues digamos, funcionando ya a medio gas, ¿eh? O al menos sus tres cuartas partes ya estarían funcionando. Y diríamos, bueno, pues se ponen ya con el ayuntamiento inmediatamente después, con el edificio del ayuntamiento. Pues no, porque el ayuntamiento tenía que correr con los gastos de su propia parte del edificio y no tenía dinero. Sí, aquí problema. Y no tenía dinero el ayuntamiento. El ayuntamiento promueve, pero no tiene el dinero en este caso. Los mercaderes dijeron, esa parte nosotros nos encargamos que no nos interesa tanto. Eso es, eso es. Protestaron luego ante el ayuntamiento porque dijeron, a ver, nosotros no nos hubiésemos metido en este proyecto si no hubiésemos sabido que vosotros ponéis vuestra parte. En fin, el marqués de la Alameda aquí, no sé si cumplió su palabra. El caso es que, mientras tanto, en el 1784, se empezaron a construir ya los arquillos. Se empezaron a construir, ya sabes que los arquillos están divididos como en dos edificios. Y estos dos edificios antiguamente tenían dos denominaciones distintas, que hoy nosotros no usamos. Habría que distinguir los arquillos del juicio, que fueron los que se empezaron a construir en el año 1784, que son el edificio que queda más cerca de la entrada, vamos a decir, de la calle Cuchillería. Estos serían los arquillos del juicio. ¿Y por qué se llamaban del juicio? Porque en esa parte de la plaza del Machete, que le correspondía ese edificio, ahí había un crucero y había una picota, que era el lugar donde se celebraban los juicios y donde se engrilletaba a los presos que querían que la gente viese un poco. Se les exponía. Efectivamente. Por eso luego se les llamó los arquillos del juicio. Y estos se construyeron prácticamente el promotor. Fue Nicolás de Segurola. Aquí la construcción no corrió a cargo de nuestro amigo justo Antonio de la Guiber. Y las obras transcurrieron en el año 1784. Luego, sí, ya entre 1787 y 1791, se iniciaron ya con las obras de la Casa Consistorial, con el ayuntamiento. Ya se completó la parte del ayuntamiento. Que fíjate, también fueron como cuatro años. 1787 y 1791. Y luego ya la última parte del conjunto, que son los otros arquillos que faltan, que se llamaban los arquillos, se les denominaba los arquillos del ala. En este caso, el promotor era un tal Eustaquio Pérez de Güemes, y se les denomina arquillos del ala. ¿Y por qué? Porque ahí había un... en esa parte de la Plaza del Machete, había un mercadito, un edificio, un pequeño edificio que se derribó, que se llamaba el Mercado del Ala. Y era un sitio, digamos, en esa parte del mercado se comercializaban cosas como más al por menor. Yo qué sé, tengo leído como gallinas, animales, digamos, de corral y todas estas cosas. Más de granja, ¿no? Sí, se comercializaban ahí. Y era por eso la denominación de los arquillos del ala. Así que, recapitulando, se empezaron las obras en 1781 para la Plaza Nueva, y el conjunto de los arquillos no se completó hasta el año 1796. Estamos hablando de 15 años de obras. Con lo cual, imagínate, durante 15 años, una generación de los vitorianos aprendió a convivir con todo eso a medio hacer. Que luego ha pasado en tantos sitios en Vitoria. No sé por qué me suena, eso te iba a decir. Ha pasado tantos veces. La primera reunión que tuvo el ayuntamiento en su casa consistorial fue en el año 1789, cuando todavía el edificio estaba a medio construir. Pero hubo que hacerlo. ¿Por qué? Bueno, pues porque se había dado una circunstancia importante, que fue la muerte del rey Carlos III, la subida al trono de su hijo Carlos IV, y hubo que hacer una serie de reuniones, y aparte hubo que utilizar la plaza, como luego se utilizó muchas veces, como plaza de toros. Se celebró una novia, etc. No te me adelantes, Isma. Ahora vamos con las funciones de la plaza de España, de la plaza negra. Ahora sí, ya lo has dejado caer. Fue plaza de toros. Esto que en un inicio se construyó, o en el imaginario tenía más espacio para la mercadería, nos encontramos que fue plaza de toros. Y yo te pregunto, yo estoy ahora mismo en la mente con la plaza de España, con la plaza nueva, plaza de toros, ahí hay unos arcos de los que ya hemos hablado, hay evidentemente unos bancos alrededor que esos no estarían. Pero los arcos y los toros por ahí en medio no lo acabo de ver, incluso el graderío. Sí, a ver, hoy nos llama la atención, porque sobre todo, por ejemplo, el espectáculo de los toros es un espectáculo que sucede en plazas que son de planta circular, que se parecen más a un anfiteatro romano que a lo que... Pero hay que pensar que en esta época, los lugares donde se celebraban las corridas de toros eran en las plazas de los pueblos. Y las plazas de los pueblos, metidas en los cascos urbanos, eran espacios, si no perfectamente rectangulares, eran trapezoidales, o sea, tenían las caras rectas, y además solían tener soportales. O sea, que esto era de donde veníamos, y ahí es donde se hacían las corridas. Te diré una cosa, en el casco viejo, en las calles del casco viejo, se celebraban corridas de toros. No me digas. Se cerraban las calles de cantón a cantón y se celebraban novilladas y corridas de toros también. Esto no era para nada raro. De hecho, esta plaza nuestra se pensó, sí se diseñó, específicamente para que pudiera albergar lo mejor que en aquella época se podía, un espectáculo, digamos, una novillada o una corrida de toros. Así que en ese sentido fue un gran avance. Y su diseño, o la Gible, se le encargó que tuviese muy en cuenta que había que celebrar este tipo de corridas. Porque, claro, en nuestra época vemos esto de los toros como un espectáculo más o menos esporádico, que se repite de fiestas en fiestas. Pero es que en esta época, todavía en el 18, en Vitoria, se están celebrando novilladas y corridas de toros un día sí y otro día también. Bueno, es muy a menudo. Entonces es un espacio como muy, que ellos lo veían como muy necesario en aquella época, ¿no? Pero esta sería una de sus funcionalidades. No fue la única. Pero no fue la única. Hemos hablado antes de otra. La mayor parte de los edificios para lo que van a servir son para, digamos, van a ser edificios comerciales. Es decir, grandes comerciantes que necesitan esos edificios que necesitan esos edificios como vivienda, una vivienda importante, notable, cuasi palaciega, ¿no? Almacén. 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 Tienda. Al mismo tiempo. Todas estas cosas tenían que servir. Esto me recuerda a muchos de los colmados. Me estoy yendo ahora tal vez a Sevilla, la zona de Sevilla, la zona de Andalucía, que tiene el colmado, la tienda abajo y vive arriba. O en la zona de Guipúzcoa también. Así es, así es. Las viviendas aquí tenían como tres niveles, digamos. El nivel inferior era el de la tienda, el de la tienda, el nivel superior, la tercera planta era el nivel del almacén, se subía con unas grúas, las mercancías hacia la zona del almacén y el espacio intermedio se utilizaba como vivienda del comerciante de turno. Los arquillos tienen una estructura muy similar. Sí. Y además, tú piensas una cosa, la utilidad que tienen los soportales que permiten que puedan entrar si no carruajes muy grandes, por lo menos sí mulas o caballos cargados con el batería y a cubierto, los días incluso que llueve, se puede estar haciendo sin ningún problema el trabajo de carga y descarga. Esto era una cosa que se tuvo también muy en cuenta en el diseño de la plaza. Y luego, pues, bueno, y luego una tercera cuestión que es la función como ayuntamiento. Claro. El edificio del ayuntamiento. Cuando se terminó de construir. Cuando se terminó de construir. Pero claro, es un edificio del que durante mucho tiempo Vitoria estuvo presumiendo y aparte teniendo en cuenta, ya lo vimos el año pasado cuando hablábamos de los viajeros por Vitoria, que esta plaza era una de las primeras cosas que veían los viajeros cuando entraban en nuestra ciudad y que realmente es una cosa que para la época les admiraba porque era una construcción, bueno, era y es una muy buena construcción de sillería, arenisca, muy aparente, ¿no? Y muy del gusto de la época. Entonces, como que daba idea de modernidad de Vitoria, un poco el contraste con este casco medieval que en la época pues ya no gustaba tanto, ¿no? A nosotros nos puede gustar más, pero por el cariño de haber nacido aquí nos gusta indudablemente, tal vez en esa época pues entre que no estaba todo asfaltado, bueno, la arena, el barro y luego la plaza, sí que es cierto que recuerdo que son muchos los viajeros que llegaban sobre todo de Francia en las que decían oye, esto hay que copiarlo, esto hay que llevarlo a nuestros lugares. Correcto. Este tipo de plazas en el resto de Castilla y se construyeron agujereando, digamos, el casco urbano. La plaza de España de Madrid, por ejemplo, está, digamos, es como de repente abrimos un cuadrado y empezamos a derribar edificios, pero aquí se tenía una plaza completamente despejada, eso que permitió construir un edificio tal cual quieres, sin tener que acomodarte a una situación de las calles previa y entonces eso hizo que este edificio tuviese especial prestancia. Uno de nuestros viajeros de los que hablábamos en el año pasado Terence Hughes en el año 1846, efectivamente, británico, en el año 1846 decía de la plaza, decía, la plaza nueva que se tardó diez años en construir y se acabó en 1791 es enteramente de sillería y forma un cuadrado de cerca de 230 pies ingleses. En cada lado hay 19 arcos y un pórtico y está pavimentada con losas cuadradas donde pasan su tiempo diariamente los vitorianos que no tienen nada que hacer. Esto es muy curioso. Dice, aquí se encuentra la casa consistorial o ayuntamiento de hermosa arquitectura e impresionante aspecto. Y dice, es curiosa la leyenda que campea en la fachada del ayuntamiento que decía, viva Isabel II, viva la constitución. Ahora, estamos en el año, pues eso, he dicho, 1846, pues como al final de la guerra carlista ya está gobernando otra vez Isabel II, bueno, pues ya ves un poco la descripción, la imagen que se llevan nuestros viajeros. Y luego también, hablando de funcionalidades, a lo largo del tiempo, y aquí esto podríamos empezar y no acabar, porque si podríamos acabar en la cantidad de bares, cafés, locales que ha habido allí. Me voy a quedar con una fotografía que he leído más o menos en un libro que se refiere al año 1850, para que nos hagamos un idea un poco cuál sería el ambiente a nivel de los locales. Comentan que en esta época de 1850 se encuentran, primero, los mejores comercios de tejidos. Todavía creo que está ahí Junguito o no sé si... Pues yo no sé si... No, ya no está. Ha echado la persiana. Ya no está. Pero creo que todavía queda el rótulo. El rótulo, sí. Digamos, eso es un poco los herederos, ¿no? Junguito y los herederos de las primeras actividades que se desarrollaban ahí en la plaza. Luego también había mucho comercio de platerías, con temas de... Aquí, pues temas de cuberterías, incluso temas de joyería, este tipo de cosas. Ultramarinos también ha habido muchos. tiendas de loza y bisutería. Loza y bisutería. Esto sí me llama la atención. Sí, loza y bisutería. Y luego, pues esto, si eso te llama la atención, verás, había un... Esto leí, me pareció muy curioso, un depósito de velas esteáricas que se llamaba la aurora y que estaba, y que estaba, digamos, en la entrada que da, digamos, hacia la calle El Aguibel. ¿Qué son las velas? Las velas esteáricas. Pues las velas esteáricas creo que es una especie de ácido, esto del esteárico es una especie de ácido que hacía que las velas durasen encendidas muchísimo más tiempo que las antiguas. Debió ser una revolución a la altura de 1850 cuando todavía no se ha inventado la luz eléctrica, estamos ahí un poco con la luz de gas que es como una gran invención que está entrando en ese momento. Y para llevar en las lámparas en los candiles. Sí, 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 pues era un producto estrella que se vendía aquí en nuestra plaza. Sí, y luego, por supuesto, no podemos olvidar los cafés y las chocolaterías que aquí hay que distinguir. O sea, es importante porque, verás, aquí hay un sesgo, vamos a decir, de género. Los cafés son para los señores, tanto cafés como chocolaterías son para gente bien. Sí. Es decir, no era para la gente del pueblo en general que estarían en sus tabernas del casco viejo o en cualquier otro sitio. Aquí los cafés y las chocolaterías... Era todo más refinado. Más refinado y caro. Claro. No, y entonces la gente que estaba... Los cafés eran sobre todo para los señores. Estaba mal visto que hubiese señoras en los cafés. Eran lugares donde se discutía de política, donde se leían los periódicos, donde se fumaba muchísimo. Pero para que las mujeres tuvieran su propio espacio de sociabilización. Hablemos de las mujeres de las clases altas, siempre las clases... Estaban en las chocolaterías. En las chocolaterías sí que se permitía, de hecho era el público más habitual, el de las mujeres de la burguesía que se reunían allí para hablar de lo que tuviesen que hablar. Recuerdo una viajera que habló también del chocolate mientras estaba en el teatro que se lo regalaron la marquesa. En efecto, porque tenía mucha fama el dulce y en particular el chocolate en Vitoria, pero a nivel de toda la península. Y esto es un poco la fotografía que nos podemos hacer del ambiente que se pudo respirar durante el siglo XIX. Luego ya, aquí obviamente, si empezásemos a hablar de todos los negocios que se han abierto y se han cerrado y todo lo que asuciona esa plaza, que hemos visto fotografías antiguas con un kiosco en medio de la plaza, etcétera, etcétera. Esta plaza nueva, nuestra plaza de España, tiene muchísima historia. Una historia que yo creo que buena parte de nuestra audiencia lo conoce de primera mano porque ha conocido, pues yo qué sé, librerías como El Globo o sitios como Las 3B o todas estas que todos más o menos hemos conocido. Pero bueno, ya vemos que las cosas cambian, pero sigue teniendo actividad. Mira, sigue teniendo actividad. Hay muchos locales. Se sigue haciendo la actividad los fines de semana, sobre todo esos domingos a la mañana con ese intercambio, esa mercadería de cromos. Sí. Estamos en diciembre, Isma. Tenemos el mercado de Navidad. Se recupera aquella gran tradición para la que fue dispuesta esta plaza España, esta plaza nueva y la zona de los arquillos. Pues se ha hablado, repasado un poquito la historia de esta plaza nueva, esta plaza España. pero quita aquí un momento. Te decía quita aquí un momento, quita aquí parado, porque se nos van los meses, se nos disuelven entre los dedos. De una manera locura. Es una auténtica locura la velocidad a la que vivimos. Llevamos dos edificios que siguen en bien. Escoria de Esquivel, que me parece una barbaridad lo bonito que es y toda la historia que nos has contado. Acabamos de hablar de la plaza nueva, la plaza España, la zona de los arquillos. A mí dame cositas que no he visto, Isma. Bueno, pues vamos a ir a un edificio que está o a un espacio... Ya en 2024, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto ya nos toca para el año que viene, ¿no? Vamos a decir, pero es aquí a la vuelta de la esquina. Pues vamos a hablar de un edificio que en parte, vamos a decir, se conserva, a ver cómo lo digo, un antiguo monasterio, el monasterio de Santa Clara, que estuvo ubicado donde hoy está el edificio del Parlamento Vasco, que tiene su origen en la Edad Media, en el siglo XIII, ya hablaremos de su historia, pero que luego, sobre todo en el siglo XIX, después de que las monjas las expulsaron un poco de su hábitat, vamos a decir, sus huertas, las huertas de su convento, se reconvirtieron en lo que hoy conocemos el Parque de la Florida, que se conserva y que tiene también una historia bastante interesante que contar con las estatuas de los reyes visigodos, con los dos ambientes y los dos distintos jardines, etcétera. ¿Crees saber cuándo se puso ese kiosco? ¿Cuándo se puso el kiosco en la Florida? El mes que viene, hay que esperar, hay que esperar el mes que viene, y todo lo que se hizo allí, ¿recuerda algunos viajeros que hablaban de aquellos bailables que ya se hacían en el Parque de la Florida y donde, bueno, pues iban a disfrutar? Isma, lo he dicho, un verdadero placer, como siempre, y nos vemos el año que viene. El año que viene más y mejor. Disfruta y abrígate que viene el frío. Que lo disfruten todos y todas y nos vemos aquí de nuevo.